Para bailar la bamba Yo no soy maniñero, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Una boca de gracia Arriba y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para mi patria Arriba y arriba Y arriba y arriba Por fin seré Por fin seré Por fin seré Arriba y arriba Cur altura Mábe Para bailar la bamba esi ¡Gracias!